La 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 El Ángel Mó me durmió curando con vinito blanco ante el cachorro y el caos Y en la costanera me quedé dormido, ay que rica sienta luego de haber comido Este es la magia señor, el señor de este puerto lindo, no se vaya a irse sin haber comido El rico curando de los palapitos y su vinito blanquito rico y heladito El Ángel Mó me durmió curando con vinito blanco al mesachoro y el caos Y en la costanera me quedé dormido, ay que rica sienta luego de haber comido Este es la magia señor, el señor no hay otro lugar Sopa y pilla con pedre y copita al mar y las chiquillas de la cocina lo van a atender Mariquito fresco del mar a su paladar El Ángel Mó me durmió curando con vinito blanco al mesachoro y el caos Y en la costanera me quedé dormido, ay que rica sienta luego de haber comido ¡Cumbia! Este es la magia señor, el señor de este puerto lindo No se vaya a irse sin haber comido el rico curando de los palapitos y su vinito blanquito rico y heladito El Ángel Mó me durmió curando con vinito blanco al mesachoro y el caos Y en la costanera me quedé dormido, ay que rica sienta luego de haber comido El Ángel Mó En la costanera me quedé dormido, al mesachoro y el caos 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 Al mesachoro y el caos